Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de programación con Delphi avanzado Utilizando la tecnología DB Express Y la base de datos Firebird Creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos compilado acá nuestro proyecto Y no había lanzado ningún error Entonces vamos a corregir aquí algunas cositas Como por ejemplo acá Es personal Acá Donde me dice personal Recuerda que estoy ubicando acá a los empleados Al personal y a la fecha Aquí voy a colocar La fecha la voy a pasar para acá abajo Y arriba va personal 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 Ok Entonces ve lo que vamos a hacer ahora Como aquí vemos Que estamos pasando dos parámetros Que son personal y fecha Tenemos que declararlos Antes del óptimo SQL ahora Lo coloco acá Punto 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 Param by name Aquí le coloco dentro de comillas Personal Que es el campo Punto As Integer Dos puntos igual Y eso lo voy a sacar De Vamos a ver aquí Aquí tengo Kfield De CBX empleados Kfield Muy bien CBX empleados Empleados Punto Mb Kvalue Es lo que tengo aquí disponible Kvalue Exactamente Muy bien Entonces el otro parámetro Sería el parámetro De fecha Veo aquí fecha Lo coloco AsDate AsDate Y acá Lo traigo De El control EDT Fecha Punto Date Perfecto Guardamos aquí Y estamos listos por acá Vamos a compilar Hasta ahora No hay ningún inconveniente En cuanto a lo que corresponde Con el formulario Voy a ubicar por acá El Border Style En BSDialog Muy bien Ahora Me voy a ir al formulario principal Y me voy a traer De acá De control Todo este código Que ves acá Control Control C Y lo voy a poner En ajustes Solo que en ajustes Tengo Que se llama TFDM Ajustes Vamos a colocarle mejor FDM Ajustes Control C Me voy aquí A principal Sustituyo acá Acá la dejo con la T Aquí es completo Acá también Y aquí Lógicamente Cuando yo compile O guarde En este caso Guardé Pero voy a compilar Él me va a decir Que no existe El FDM Ajustes Que se lo Añado En el Uses Yo voy a colocarle Sí Y ahora Sí debería pasar La compilación Perfecto Aquí está En el Uses Y o ajustes Perfecto Muy bien Vamos a Ejecutar Para ver Si está Llamando A El Formulario De ajustes Y aquí Lo tenemos Tenemos A prueba Y a número 1 Lo que tenemos Que hacer es Ubicar La fecha Porque aquí No va a mostrar Nada Sí Si le doy Aquí a ajustes Y le digo Buscar Él me dice Debe seleccionar Un empleado Lógicamente Aquí está Una fecha Por defecto Por eso Es que no Me da Error acá Cuando la Línea está vacía Cuando el list Está vacío Tenemos que ubicar Entonces la fecha Real Vamos a ubicarla por acá En la parte de data Y aquí tenemos Que es 9.4 De 2013 Eso es lo que vamos A colocar ahorita Nos vamos nuevamente Acá Y vamos a programar Lo que es La parte De El botoncito De eliminar Vamos a colocarle acá Aquí sería Para poder Ver En cuanto a la hora CDS Hora Entonces sería If CDS Hora Client Dataset Punto Is Empty Then Colocamos un Begin Y un End Acá adentro Un Show Message Vamos a colocarle aquí El Show Message Y decimos No se ha seleccionado Ningún registro A eliminar Y lógicamente Acá Va a su Exit Guardamos Vamos a ejecutar Nuevamente Para Ver Cómo queda acá Con la fecha Correcta Que habíamos dicho Que era 9.4 2013 Disculpa Acá Y era El Personal 1 Es decir Número 1 9.4 2013 Le doy Buscar Y aquí Estamos ¿Sí? Ok Entonces aquí Se puede ver Que son las 13 y 56 O la 1 y 56 Con 23 PM ¿No? 1 y 56 Con 37 Aquí 23 37 42 42 Y 46 Y 46 Acá Aquí está 23 37 42 Y 46 Esto está correcto Por último Vamos a dejar listo Para el video Número 52 Que sería ya el último En la parte de la programación La parte de verificar si el registro se puede eliminar Es decir Es decir Eliminar Then Otro begin y otro end Con un show message Vamos a pegar esto acá Y aquí Llamaríamos Para refrescar nuevamente A SQL Horas Para refrescar La lista Refrescar La lista Perfecto Y aquí Colocaríamos Registro Eliminado Con éxito Lógicamente Te puedes suponer Que el último video Lo que va a tratar Es De Codificar La función Eliminar Que ya la hemos visto En videos Precedentes Te mando un abrazo Cibernauta Y nos veremos En el video Número 52 De este curso Hasta entonces